Su comisario Jorge Castillo de León, ¿se procedió a un importante allanamiento en el barrio de Matera? Sí, en el día de la fecha y a raíz de una denuncia anónima recibió al 0800 de la Municipalidad de Merlo, iniciada hace dos meses, comienza una investigación con la unidad funcional número 9, temática en estos espefacientes del Departamento Judicial de Morón, donde se inicia la investigación mediante filmaciones y tareas de inteligencia en forma encubierta. Es así que una vez aportadas las pruebas necesarias a la Fiscalía, en el día de la fecha se otorgó la orden de allanamiento por el juez de garantía y se procedió a irrumpir a la vivienda, arrojando altamente positivo el procedimiento con el secuestro de cocaína, marihuana, como así también aproximadamente 15 plantas de gran altura de cannabis activa. ¿En el domicilio se pudo detener a los habitantes? Sí, se pudo detener a los habitantes, en total de 6 personas, de los cuales 2 quedaron aprendidas, que serían los cabecillas de la organización. ¿El resto de los integrantes de la banda? Esos serían todos los integrantes de la banda, o sea, serían 6 y 2 de los cuales quedaron detenidos. ¿En el domicilio era un domicilio particular de allanada? Sí, es un domicilio particular donde se realizaba venta al menudeo de estupefacientes. También se secuestró armas de fuego, dinero, balanzas y todo tipo de teléfonos, de telefonía celular que utilizaban para las comunicaciones y la venta. ¿Los detenidos tienen antecedentes policiales? Los antecedentes están en el estudio, una vez que ha obtenido la ficha se sabrá si tiene antecedentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!